3 y 5, 2 y 5 de las Islas Canarias, segunda hora de este espacio en blanco. No olvidar mañana nuestra segunda cita, hablaremos de la cara oculta de Jesús, dándoos algunos detalles también desconocidos y como siempre buscando respuestas. Y además vendrá alguien que controla el tema de la telepatía. Nos va a enseñar un poco a utilizar ese poder, dicen, ya veréis, será curioso. Y para esta hora mucha gente lo está preguntando si vamos a hablar de los Chame Trails, es un tema que nos ha llamado mucho la atención, hemos estado buscando expertos, en la segunda parte del programa hablaremos de ellos, o sea que un poquito de tranquilidad. 900, 137, 137, si queréis intervenir hay un concurso en marcha, 5 premios, 5 regalos para daros las gracias de que estéis ahí. Y además Miguel Pedrero nos traerá, nuestro compañero, nos traerá historias extrañas con documentos reales de un extraño animal que está, no sé si se la ha hecho para cabras o... Eh, se ríe. Todo eso y más en este espacio en blanco de hoy, pero todavía nos queda contar cosas sobre esa orden negra. Quizá un capítulo, quizá el más duro de todos, Oscar Fuera, fue lo que hicieron con esos experimentos que hacían con la gente, ¿no? Creo que como un grupo, no sé si era en el Nerve, que fue hacia Tíbet para medir la cabeza de esos seres teóricamente purosarios, ¿no? Bueno, fue el principio. Fue uno de los aspectos más grotescos y también uno de los capítulos más difíciles de hacer, ¿no? Para esta orden negra. Por lo menos para mí ha sido bastante duro ese aspecto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como has dicho antes, hay que conocer la historia para no volver a repetirla. El caso es que, bueno, en la expedición al Tíbet que envió la Nenerve se realizaron mediciones craneales de los tibetanos, ¿no? Porque, bueno, había una teoría de que creían que los nobles tibetanos podían responder al perfil del ario perfecto. El caso es que allí se presentó el líder de la expedición, fue un SS, Ernest Schaffer, y con él iba un antropólogo que era Bruno Beger, que fue al final uno de los responsables de esos experimentos médicos terribles. Uno de los responsables, sí, desde luego uno de los que participó en ellos, ¿no? Y iba con una serie de aparatejos terribles y enormes con los que medía el rostro de esos pobres tibetanos y les untaba yeso en el rostro, ¿no?, para hacer máscaras de yeso. Estuvo a punto de morir un joven, Pasang, un joven que iba con ellos ayudándoles en la expedición, estuvo a punto de morir precisamente por eso de la máscara de yeso, ¿no? Aquello no fue nada comparado con lo que pasó después en los campos de concentración. ¿Qué pasó después y qué pretendían? ¿Qué buscaban con todos esos experimentos? Yo creo que pretendían, dentro de esos delirios místicos, ¿no?, esos delirios raciales, sobre todo de Himmler, pero también de otros importantes nazis, crear o buscar la raza aria perfecta. En el fondo, algunos de esos médicos de las SS, que fueron los más terribles doctores de la muerte nazis, se adelantaron bastantes décadas a los estudios de ADN, en cierta manera por eso, ¿no?, por querer crear una nueva raza en el laboratorio, esa raza aria que realmente, científicamente, no había existido como tal. Bueno, pues se realizaron experimentos que a nivel médico no avanzaron nada en la medicina, no sirvieron para nada, y lo único que sirvieron es para causar dolor a las cobayas humanas, que fueron, en su mayor parte, judíos, prisioneros rusos, prostitutas, enfermos mentales, a los que sometieron a terribles pruebas en los campos de la muerte, ¿no?, en esas alambradas. ¿Por ejemplo? Pues experimentos de alta presión, ¿no? Sigmund Rascher, que fue uno de los médicos nazis más terribles al servicio de Himmler, metían una cámara de despresurización a una serie de prisioneros, en este caso eran judíos, casi todos, a los que sometía a altas presiones como si estuvieran cayendo de una altura de 12 kilómetros. Eso para un cuerpo humano, evidentemente, morían, ¿no?, morían en ese experimento, y él lo hacía de forma totalmente implacable, ¿no?, no sentía ningún respeto por esas personas, ¿no?, para nada. Buscaban gemelos, creo, también, para hacer experimentos entre ellos, ¿no?, con ellos. Bueno, eso fue el más tristemente célebre de los médicos nazis, Josef Mengele, el más conocido como el ángel de la muerte, que además escapó a la justicia durante muchas décadas y murió evadido de la justicia, ¿no? Así como ahorcaron en los juicios de Nuremberg a varios dirigentes y médicos nazis, este personaje se escapó de la justicia y ni cumplió condena, ni estuvo en la cárcel, ni evidentemente fue ejecutado como otros. Bueno, le llamaban a la gente de la muerte porque experimentaba con todo tipo de prisioneros, en este caso en el campo de Auschwitz, quizá junto a Dajau y Matthausen, los más tristemente célebres del Tercer Reich, y se experimentaba principalmente con gemelos y principalmente con gemelos de corta edad. Y, bueno, lo sometía a radiaciones, a otra serie de experimentos que, bueno, sería un poco grotesco describir ahora mismo. E incluso llegó a coger a un par de gemelos queriendo crear una especie de siameses, ¿no? Cosiéndolos, uniendo sus venas, bueno, hay que decir que estos pobrecitos gemelos, ¿no? Duraron, vivieron muy poquitos días porque la gangrena se apoderó de ellos, ¿no? Su madre, en el mismo campo, fue capaz de hacerse con una dosis de morfina y acabar con ellos, ¿no? Por ese sufrimiento terrible que tenía, ¿no? En la enfermería lo consiguió y, bueno, lo llamaban el ángel de la muerte y se ponía en los raíles de Auschwitz cuando llegaban los trenes de la muerte, ¿no? Los vagones de ganado, pero con personas, los separaba arbitrariamente y con ellos realizaba los experimentos sin ningún tipo de compasión, ¿no? Con una frialdad terrible. A punto de terminar. ¿La Guardia Negra estuvo en el Escorial? ¿He leído en tu libro? Pues cuando Himmler llegó a España y visitó Madrid y estuvo con Serrano Suñer y en el Palacio del Pardo con el propio Franco, estuvo en el Escorial, sí señor, estuvo en el Escorial. Entonces, José Antonio Primo de Rivera estaba enterrado en el Escorial y no en el Valle de los Caídos. Y, bueno, una guardia de Falange y otra guardia de las SS rindieron honores ante la tumba de José Antonio y entonces, el que era entonces jefe de las excavaciones arqueológicas en España, Santa Olalla, pues le acompañó por todo el Escorial y le estuvo enseñando, pues nada, el Panteón de los Reyes, la Basílica, toda esta ruta que hacen al turista por las zonas más célebres del Escorial, pues se la estuvieron enseñando a Himmler, ¿no? La Guardia Negra estuvo en el Escorial, es uno de los episodios más insólitos de la historia de España de los años 40. Habría que haberlos visto por aquí, ¿eh? Miedo daría. Seguro. ¿Y Himmler cómo murió? Pues mira, Himmler, a diferencia de Hitler, que yo estoy convencido que murió en el búnker de Berlín... Sí, no, casi la última pregunta, si creías que se había salvado del búnker. Yo creo que no, y la mayoría de historiadores creen que no. ¿Por qué? Existen investigaciones fascinantes sobre que Hitler huyó del búnker, y desde luego, yo las he leído, que me parecen dignas de elogio, pero creo que no, primero, por las pruebas que existen al respecto. Segundo, porque el propio Hitler, por su carácter, por ese ensalzamiento de lo heroico, por otra parte también, esa tiranía que demostraba hacia los propios líderes nazis que estaban a su alrededor y por el propio pueblo alemán, yo creo que no hubiera estado dispuesto ni a huir, ni desde luego a firmar la paz jamás, ¿no? Para él no quedaba otra solución y otra vía que o vencer o morir. En este caso, morir no luchando, sí suicidándose. Hitler había dado ya pruebas de intentos de suicidio en más de una ocasión, tras el fracaso del Putsch de Múnich en el año 23, y cuando se suicidó su sobrina Heli Raubal, con la que se le supuso un afer, ¿no? Se suicidó con su propia pistola, precisamente, por el grado despótico de su propio tío, ¿no? Y por cómo la sometía a su autoridad. Himmler no, Himmler intentó huir. Himmler, toda esa heroicidad de la que hablaba, todo ese heroísmo de los grandes dioses arios de la mitología nórdica, de los que hablaba y leía en su juventud, y quiso aplicar a su orden negra, desde luego no demostró tener heroísmo ninguno. Quiso huir, lo quiso hacer con algunos de sus últimos allegados, ¿no? Cuando ya Hitler había muerto, y además Hitler le había condenado por alta traición, porque él intentó pactar con los aliados a espaldas del Führer. Y asumió una identidad falsa de un oficial alemán, que ya había sido ejecutado por los propios nazis, se disfrazó, se puso un parche en el ojo, se afeitó su fino bigotillo y huyó en medio del marasmo de personas que huían de... o que huían o que se alegraban de que el Tercer Reich se viniera abajo. Y bueno, había un marasmo de rusos, británicos, norteamericanos, judíos que salían de los campos de concentración liberados, pero en unas condiciones horrendas, nazis fugados... En medio de toda esa gente, de todo ese gentío, intentó huir Himmler y finalmente fue... lo consiguieron hacerse con él, lo introdujeron en un campo de concentración, Miguel, pero sin saber su identidad. Cuando él ya estaba cansado de un personaje que había tenido tanto poder, de que le trataran de aquella manera, de estar donde habían estado sus cobayas, es decir, donde antes habían estado sus enemigos atávicos y milenarios, él estaba ahora en medio de la mugre, pues acabó confesando quién era. Soy Henry Himmler, líder de las SS, y era entonces uno de los personajes más buscados por los aliados, ¿no? Estaba el primero en la lista después de Hitler, que ya había muerto en el búnker. Cuando se demostró que había sido él, pues claro, un marasmo de llamadas de un lado a otro, entre norteamericanos, británicos, aquí está Himmler, tal, el caso es que él burló al verdugo al final e ingirió una cápsula de cianuro que llevaba escondida entre sus dientes, la mordió y se suicidó ante la mirada estupefacta de los médicos norteamericanos y británicos y los oficiales, ¿no? que habían conseguido detener al mago negro del Tercer Reich. Tenemos que poner punto y final a esta historia. Decíamos al principio que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Parecía que esto que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial no iba a volver a ocurrir, y se devuelve que hace muy pocos años, en la ex Yugoslavia, volvimos a vivir escenas tremendas y terribles también entre hermanos, ¿verdad? No hay que olvidarse de estas cosas. Los genocidios volvieron a suceder después de Hitler, y hemos tenido a tiranos terribles, ¿no? Como Pol Pot, podríamos hacer una lista tremenda con los líderes africanos. El propio Stalin, no olvidemos que primero estuvo con los aliados luchando contra Hitler, pero también fue el causante de muchos millones de muertes, ¿no? Ya fue el causante del holocausto ucraniano, por inanición en este caso, al pueblo ucraniano, en los años en que Hitler se hacía con el poder, o sea, que estamos hablando de una figura que, bueno, luego pacto con Hitler el reparto de Polonia, o sea, sí, se ha vuelto a repetir, Miguel, por desgracia, y bueno. Ojalá aprendamos las lecciones y no vuelva a ocurrir. Si se quieren poner en contacto contigo para saber más cosas de la orden negra o de tu trabajo, Óscar, ¿dónde se pueden...? Pues a través del blog que tengo, que es oscarerradon.wordpress.com o a través de Facebook también, a través de la página de Enigmas. Ahí estás. De la revista Enigmas, sí. Gracias, ha sido un placer. Ponte bueno, nos vemos prontito y seguimos hablando de otros montones de temas que tienes ahí, ¿vale? Me encantaría. Un placer que hayas estado con nosotros, gracias. Un placer, Miguel, gracias a todos. 3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más temas, como os decíamos, los Chemtrails y el concurso que sigue en marcha, 900, 137, 137. Queremos daros algunos datos de las modernas, modernas enfermedades y de sus Chemtrails. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Los próximos minutos los vamos a dedicar a tratar de descubrir un misterio de nuestros cielos. No nos referimos a los OVNIs, sino a los Chemtrails. Estamos seguros de que todos los habréis visto en los últimos tiempos sobre vuestras cabezas. Los Chemtrails son estelas químicas que dejan ciertos aviones que vuelan a unos 3.000 metros de altitud. Estas estelas suelen ser lineales. De ellos se dicen que tienen varias finalidades. Al menos dos tipos de proyectos podrían estar siendo llevados a cabo relacionados con los Chemtrails. Proyectos relacionados con la modificación del clima y experimentos de guerra biológica realizados con patógenos producidos en laboratorios. Pero ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué se esconde detrás y sobre todas esas nuevas enfermedades que nuestro tiempo ha creado? Un periodista experto en el tema nos ayuda en nuestra búsqueda. Y vamos con más temas en este espacio en blanco. Temas más cercanos a nosotros y quizá tan misteriosos como algunos de los que tratamos y nos servirá de guía en esta parte del programa Miguel Jara, periodista. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás, Tocayo? Pues muy bien, Tocayo. Periodista también de esos comprometidos. Eres, ¿no? Bueno, uno hace lo que puede, sí. Bueno, además, escritoras, he escrito que yo tenga aquí La Salud que viene, Traficantes de Salud, Conspiraciones Tóxicas. ¿Y estás preparando otro libro también? Pues lo tengo ahora mismo en la pantalla y mi editor gritándome casi por el email que lo cierre ya hoy mismo. O sea, que las revisiones las estoy cerrando ahora mismo, sí. Sé lo que es eso. O sea, que para abrir le saldrá, sí. Sé lo que es eso. ¿Y por qué te has dedicado a esta rama del periodismo poco conocido también, misterioso además? El periodismo de investigación, podríamos etiquetarlo, supongo, y con contextos sociales. Pero de este, exactamente, de salud, sí. Sí, investigación, denuncian temas de salud, de ecología. Bueno, siempre me ha interesado, sobre todo la ecología, me ha interesado mucho siempre. Desde que estaba en la carrera ya me llamaba mucho la atención todo ese tema. Y con respecto a la salud, sobre todo la parte de la industria farmacéutica, quizás lo que me ha hecho más conocido, pues de una manera muy prosaica me he dedicado a ello. Leyendo un artículo de dos páginas en una revista muy crítica hace un montón de años, hace nueve años, pues me di cuenta de que había un montón de medicamentos que resultan peligrosos, incluso están matando a personas o causando graves daños que eran ineficaces. Eso me llamó muchísimo la atención. Como periodista freelance siempre estoy buscando temas nuevos que poder vender en los grandes medios de comunicación. y me llamó mucho la atención que nadie estuviera publicando sobre ello y así, a lo tonto, casi como un juego, fui tirando del hilo hasta que llevo ya nueve años investigando sobre todo las prácticas de la industria farmacéutica. ¿Tienes alguna gatita por ahí? ¿Alguna? ¿Gatita? ¿Gatita? Sí, sonaba como a un gato, un niño. Es mi niño. ¿Un niño? Tengo tres gatos. Tengo tres gatos y un niño. Deben estar todos ahí preparando una fiesta esta noche. Déjame que te pregunte. Mucha gente nos ha pedido que tratemos el tema de dos temas concretos. El de las vacunas y el de los chemtrails. Yo quiero que estés cercano al programa para que nos vayas tú adicionando un poco en todo esto. ¿Vacunarse sí o no? Desde tu punto de vista. Muy breve. Vamos a entrar en otros temas. Bueno, vacunarse depende. No soy una persona extremista ni estoy a favor de todas las vacunas ni estoy en contra. Ni siquiera soy un especialista o experto en vacunas. He publicado bastante pero publico sobre cosas concretas. A mí me interesa mucho destacar eso porque luego hay ciertas personas que cuando publicas sobre vacunas te consideran un experto o que estás en contra o a favor. Bueno, yo soy una persona muy escéptica. Hay vacunas que sí son necesarias y hay otras muchas que no. Yo he escrito sobre la cara B de las vacunas. Eso es cierto y eso me ha hecho más conocido quizá porque las vacunas están muy mitificadas por la industria farmacéutica. Son un gran negocio para ellas. Ahora mismo es uno de los grandes nichos de negocio presente y futuro y a mí me gusta contarlo que no cuentan los grandes medios de comunicación. O sea, la cara B, como he dicho, que se cuece entre bambalinas, qué vacunas no son eficaces, cuáles son peligrosas. Pero he escrito cosas muy concretas como para considerarme especialista en vacunas. No lo soy. Es curioso además cómo los grandes medios de comunicación cada cierto tiempo hablan de una determinada vacuna. Ahora parece que han descubierto la vacuna contra todas las gripes. Bueno, pues ya hemos empezado también a trabajar desde la humildad con médicos críticos a ver qué podemos observar, qué podemos documentar, qué podemos analizar de esta nueva vacuna. De momento hay que ser muy cautos. Pero, hombre, la industria farmacéutica atraviesa una crisis de ingresos muy potente, no solo por la crisis financiera actual, sino porque se han metido en un callejón sin salida en los últimos años. No están patentando los nuevos medicamentos, la cantidad necesaria para ganar el dinero que antes ganaban y encima las patentes de los medicamentos que más dinero les dan están venciendo. O sea, se han juntado con una crisis potente. Entonces, que no le quepa ni la duda a nadie de que van a inventar muchas nuevas vacunas. Algunas seguramente serán útiles, otras serán un bluff, como ya hemos visto en estos últimos años, para levantar esa caída en picado de ingresos en la que se han metido. Y te pregunto, Miguel, en muchas nuevas vacunas y muchas nuevas enfermedades como la gripe porcina, no digo que esto sea, la gripe, esa gripe cuando no era del gallo, del perro o del cerdo, ¿inventan también para meternos miedo y para hacernos consumir? Sí, sí, efectivamente, eso es de lo que va el último libro, La salud que viene, sobre el marketing del miedo, aplicado, bueno, el medio ambiente a la salud, pero sí, la industria farmacéutica es una experta en meternos miedo, de alguna manera nos ha mercancilizado la salud, nos tiene agarrados, agarrados por donde cada uno quiere imaginar, pero nos tiene agarrados, nos hace ese chantaje emocional de cuando te pongas mal o vas a recurrir a mí, te guste o no te guste, ¿no? Y para animarnos a ponernos malos, pues inventan nuevas enfermedades. Unas veces exageran enfermedades reales, otras veces convierten en enfermedad lo que es un fenómeno natural, por ejemplo, la menopausia de las mujeres, por ejemplo, y otras inventan directamente la enfermedad y si me preguntaras un ejemplo concreto, pues por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas. Es cierto que hay personas que tienen ciertos problemas nerviosos, neurológicos, que les causan trastornos importantes, ¿no? Pero ciertos laboratorios con intereses en algunos neurolépticos han inventado el concepto, el concepto síndrome de las piernas inquietas no nace de las personas con ese síndrome, sino de los laboratorios que quieren venderles neurolépticos, ¿no? Y eso, bueno, pues de alguna manera me parece muy grave porque es intentar convertir a las personas sanas en enfermas o las personas que tienen un problema, decirle exactamente lo que tienen, aunque solo sea un invento, para justificar su diagnóstico y venderles un medicamento concreto. O sea, me parece muy grave. La salud da mucho dinero, ¿no? Es uno de los grupos económicos más poderosos del planeta, ¿no? Bueno, claro, es que necesitamos estar sanos, merecemos y es un derecho la salud y, bueno, hay una gran industria que ha sabido con cierto mérito o cierto éxito desde a cierto punto de vista, ¿no? El convertirla en un gran negocio, claro, lógicamente de una manera irónica también, ¿no? Porque algunos estamos preocupados porque el derecho a la salud sea eso, sea un derecho a estar sano, no a un derecho a traficar, a traficar con nuestra salud, a mercantilizar nuestra salud por unos intereses privados concretos. He leído en alguna parte de tus trabajos que hay 104.000 sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, ¿tantas? Sí, sí y ese es un dato antiguo. Hay que tener en cuenta que la industria química química tóxica inventa unas o pone en el mercado unas mil sustancias nuevas cada año, o sea que el dato digamos que se va quedando un poco antiguo, no nos ha exagerado. Y que además de estas sustancias químicas tenemos otro tipo de contaminaciones ambientales como son los móviles, los wifi, todo este tipo de historias, ¿hasta qué punto están afectando? ¿Pueden llegar a afectar al hombre del futuro, Miguel? Pues se está estudiando mucho, pero ya están afectando, ¿no? Los contaminantes químicos tóxicos provocan enfermedades como el síndrome de sensibilidad química múltiple, como la fibromialgia, como el síndrome de fatiga crónica, como muchos asmas, alergias, Parkinson, Alzheimer, diferentes tipos de cáncer, afecciones cardíacas, diabetes, y te das cuenta, acabo de citar, todo esto está documentado científicamente cada vez más en los últimos años, ¿no? La relación de los químicos tóxicos con estas enfermedades, pero si te acabas, o sea, si te das cuenta, he mencionado las enfermedades modernas, las que más en boga están, las que están afectando a nuestros amigos y familiares, las que todo el mundo ya está conociendo, ¿no? Eso por una parte, y luego también se está documentando cada vez más una hipersensibilidad a la contaminación electromagnética, ¿no? Lo que se llaman personas electrosensibles, ¿no? Digamos que, por explicarlo de una manera muy sencilla, durante los últimos años, estamos sufriendo una contaminación electromagnética cada vez más potente, más elevada, en prácticamente todas las zonas habitables, y es una contaminación para la que nuestro cuerpo no estaba preparado, ¿no? Nuestro cuerpo es electromagnético y es bioquímico, ¿no? Y funciona, hay impulsos eléctricos, o sea, somos electricidad, pero nuestro cuerpo no está preparado para esta cantidad de contaminación electromagnética a la que le estamos sometiendo con Wi-Fi, Bluetooth, antenas y teléfonos móviles, aparte de los aparatos eléctricos, pero la primera parte de lo que he citado es, digamos, lo que se ha desarrollado, la tecnología inalámbrica que se ha desarrollado durante los últimos 15, hace 18 años, ¿no? Y ya estamos empezando a sufrir las consecuencias, como estaba anunciado, ¿no? Para los que seguimos estos temas desde hace ya tres lustros sabíamos que podía pasar algún día que tuviéramos que documentar, como yo he hecho en el libro La Salud que viene, los casos de personas electrosensibles, que son incapaces ya de llevar una vida normal como todas la conocemos en la ciudad por los terribles mareos, dolores de cabeza y migrañas, insomnio, vómitos, pérdida de memoria, pérdida de la concentración que empiezan a sufrir. De hecho, pues en mi blog incluso hay escribiendo como comentaristas porque he escrito sobre ellos informaciones profesores, maestros a los que se les ha instalado el wifi en las escuelas y han tenido que ir al médico y este darles de baja. Están en casa porque no pueden acudir a un aula por lo mal que se encuentran sobre todo por las radiaciones electromagnéticas del wifi. Y el último tema para casi concluir contigo aunque te emplazo para que sigas en el programa. Mucha gente nos ha pedido que hablásemos de esas extrañas estelas que se fijan en el cielo. Yo, la verdad, los había visto muy a menudo pero este fin de semana, estos últimos días ha sido terrible en Madrid. De repente cantidad de esas estelas lo llaman chemtrails ¿los podías definir? ¿Miguel? Bueno, pues es un fenómeno que yo he estudiado he estado un año leyendo un montón de documentación quitando la paja del grano ¿no? Yo lo considero un fenómeno de geoingeniería ¿no? Yo creo que bueno, ya se están aplicando ¿qué es la geoingeniería? Es como una nueva ciencia ¿Cómo has dicho que se llamó? Geoingeniería Geoingeniería Es como una nueva entre comillas ciencia que consistiría en aplicar remedios técnicos o tecnológicos para adaptarnos o mitigar el cambio climático ¿no? Se reconocería que existe un cambio climático y por medios tecnológicos de lo más surrealistas por cierto a gran escala se estarían aplicando estos remedios geoingenieros para poder mantener la vida sobre el planeta ¿no? De alguna manera como cuento en La salud que viene en el que dedico un capítulo entero sobre ello el último el noveno es una manera que tiene el sistema capitalista ¿no? de decir bueno vale se ha creado un problema por la actividad del hombre pero estamos dispuestos a abrir nuevos mercados porque es lo que se trata combatiendo con tecnologías muy caras ese problema ¿no? digamos de llegar a una temperatura de confort para el ser humano por medios tecnológicos ¿cuáles son estos remedios? que por cierto hasta algunos premios Nobel han divulgado estos posibles remedios pues algunos de ellos consisten en fabricar nubes artificiales con diferentes componentes químicos que serían rociadas con aviones para digamos cubrir cubrir el cielo y evitar que los rayos solares en parte los rayos solares o una parte de ellos incidan sobre la tierra con lo cual conseguiríamos ya lo que digo una temperatura de confort ¿no? una temperatura más agradable que no estuviera tan caliente la tierra esto bueno puede parecer absolutamente demencial ¿no? pero trabajando sobre este asunto descubrí un mega informe un informe oficial firmado por un montón de instituciones sobre todo estadounidenses un montón de universidades de colegios de ingenieros de agencias públicas relacionadas con la geología con el estudio del medio ambiente de la de la de la estratosfera del se llama policy implications of greenhouse warming ¿no? este nombre tan tan extraño responde a un informe ya digo oficial financiado en parte por algunas grandes empresas de las más contaminantes como por ejemplo General Motors y alabado por científicos como Teller que ha estudiado todos estos fenómenos y que es firme era firme partidario es uno de los descubridores de la bomba atómica por cierto era uno de los es uno de los grandes animadores o lo ha sido de de este tipo de de por ejemplo él él promovía el empleo de aerosoles basados en bario y aluminio ¿no? entonces si leemos este densísimo estudio de 900 páginas donde se 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 explican un montón de ideas ya digo estudiadas por ni se sabe cuántas instituciones y universidades vemos que que van muy en serio quienes han realizado este estudio y en él se detallan un montón de de ideas de geoingeniería algunas como las citadas aerosoles basados en bario de aluminio ¿no? y y entonces si observamos los cielos esas nubes que 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 vemos que desprenden algunos aviones que que se que persisten durante horas expandiéndose suavemente hasta hasta formar unas unas nubes algodonosas y que dejan el cielo blanquecino todas esas características que observamos de una manera inocente y sin poder ni contrastar porque no tenemos fuentes oficiales que nos hablen de ellos coinciden si leemos este informe con este informe oficial con lo que se describe en él ¿no? entonces un poco lo que lo que lo que se cuenta aparte de dar otros muchísimos datos en ese capítulo es bueno preguntarnos bueno no puedo afirmar nada es verdaderamente difícil contrastar todo esto preguntarnos si lo que estamos observando de raro porque en eso coincidimos muchos que está pasando algo raro en los cielos no será esto que esta ingeniería que ya describía en 1996 este este estudio ¿no? bueno es una ciencia ya digo una ciencia entre comillas ¿no? porque es peligroso esto de jugar con el clima muy peligroso ¿no? y sobre todo porque las instituciones y empresas que están detrás pues son están ligadas ¿no? al actual capitalismo a un sistema económico que nos guste o no nos guste pues nos ha provocado que los seres humanos pues hayamos provocado valga la redundancia este cambio climático o sea que que es un sistema dudoso y se está intentando combatir el mal que hemos provocado con otros sistemas más dudosos todavía ¿ocurren en Madrid en las ciudades ocurre en todo el mundo esta siembra de nubes por llamarlo de alguna manera? pues ocurre en todo el mundo solo hay que verlos por ejemplo los mapas de la NASA ¿no? a los que se pueden acceder en abierto digamos en internet ¿no? podemos ver los cielos rayados sospechosamente con unas redes trazadas por aviones que cualquiera levantando la vista pueden verlos está ocurriendo en todo el mundo sí en todo el mundo y bueno pues días alternos no sé no sabría decir porque unas veces unos días sí otros no llevas razón en que hoy por ejemplo yo estaba en Madrid y se ha podido ver claramente ¿no? cómo se trazaban esas líneas estos últimos días como tú comentabas efectivamente se ha podido observar lo puede ver todo el mundo y no hace falta ser experto no hace falta ser el hombre del tiempo para ver que no es normal que son aviones claramente los que están haciendo estas nubes relativamente bajas que son que a veces se pueden ver cinco o seis aviones incluso el fin de semana en Madrid pasaba eso sí, sí, sí lo observé entonces sabemos que algo raro está pasando como nadie habla pues está siendo muy difícil andar con lo que está pasando yo me ya digo me he retrotraído he buscado documentación que pudieran decirnos que esto es algo algo concreto y por lo que yo he podido documentar es cierto que existe la ingeniería es rigurosamente cierto que se está aplicando y los métodos de geoingeniería descritos en estos informes oficiales coinciden al menos estéticamente con lo que podemos observar en los cielos claro de ahí ya a poder afirmar que es esto pues ya pues claro sí es muy difícil pero todo está apuntando digamos a que efectivamente de una manera no oficial se están aplicando métodos de geoingeniería para combatir el cambio climático pone los pelos de Ponta Miguel la realidad a veces supera cualquier historia de terror que quieras contar ¿dónde podemos ver más información? ¿tienes alguna página algún bloca? decías referencia antes bueno sí yo hago una una página con bastantes visitantes una comunidad bastante bonita creada que se llama bueno tresubles punto migueljara punto com en ella precisamente las dos noticias más leídas es una sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano y la segunda precisamente la más comentada es sobre la geoingeniería los temas que tú me proponías ahora esta noche www.migueljara.com punto com Miguel ha sido un placer te voy a si me permites tenerte cerca en el programa para que nos aclares algunos de estos temas que nos piden nuestros oyentes ¿te parece? por supuesto claro muchas gracias a ti será un placer da un besito a la niña y a los gatitos para tu gente hasta luego cuidaros entra en contacto con nosotros 900 137 137 espacio en blanco en radio nacional de españa con miguel blanco 3 y 41 2 y 41 en las islas canarias seguimos adelante estamos en directo esto es radio nacional de españa el espacio en blanco y va de migueles esta noche Miguel Jara Miguel Perero buenas noches ¿cómo estás? muy buenas pues muy bien vamos a seguir el tema de los siemtraes porque es altamente preocupante ¿qué nos traes tú hoy? bueno pues una historia que en su momento dio mucho que hablar en Galicia unos ataques a animales al ganado en los años 2000 2001 y 2003 estos ataques tuvieron lugar en una pequeña aldea pontevedresa llamada Alhama y lo extraño lo llamativo lo sorprendente de estos casos es que fuese lo que fuese lo que mataba a los animales lo hacía de una forma muy particular les hacía una una incisión en el pescuezo por la que les extraía toda la sangre y otra incisión en el en el centro del en el centro de la frente en la frente por la que les extraía toda la masa la masa encefálica si 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 y que animales eran los que bueno al final te contaré al final te contaré porque varios de los vecinos de esa aldea de Alhama y de otras cercanas pudieron contemplar a ese animal que ellos denominaban bicho que atacaba a su ganado poco después de los primeros ataques a finales del año 2000 principios de 2001 una serie de investigadores de lo extraño gallegos Marcelino Requejo José Lesta y yo mismo tuvimos la oportunidad de acudir a la zona y recopilar algunos testimonios esta que vamos a escuchar es Mercedes Rodríguez que junto a su esposo José Luis García eran los dueños de una de un centro ganadero que sufrió varios ataques de estos de estos animales así nos lo contaba vamos a escuchar el testimonio uno en la frente en el centro entre el suelo ¿no tiene sangre? ¿no tiene sangre? ¿no tiene sangre? ¿no tiene sangre? ¿sí? ¿por delante, no? sí, así es donde te chuparon la sangre aquí una vela ¿aquí? ¿clave gulada? ¿clave gulada? sí ¿solo sobre los agujeros? sí, sí, sí ¿sanguele? ¿no le faltaba nada más al dicho? no ¿y sangre? sangre sí que tenía sangrado 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 en algo perví así que le chupara sangre ¿que le chupara sangre? sí ¿que le chupó? sí ¿había chalco de sangre? ¿había un suelo en las cabras? no, no, no ¿había por la cabra? sí, por la cabra sí, por el suciño sangrado así escuchamos escuchábamos la voz de Marcelino Requejo mandamos salud y además varios varios animales varios perros fueron testigos de estos ataques y no querían subir al lugar donde tuvieron lugar nos decía esta mujer que estaban muy muy asustadas tuvimos la oportunidad de hablar con una veterinaria que certificó que no se trataba de ningún de ningún animal conocido el primer animal que murió de esta forma tan extraña fue un becerro exactamente igual un agujero en el pescuezo un pinchazo en el pescuezo por el que cabía un dedo por el que les fue extraída toda la sangre en el centro del cráneo sin masa encefálica luego le desapareció a José Luis García a Mercedes Rodríguez que acabamos de escuchar un becerro y José Luis se lo encontró dos días después y él mismo nos cuenta cómo fue este hallazgo hablaban en gallego pero bueno se entiende bastante bien se escuchaban a los animales de fondo esto fue poquito después de los primeros ataques que tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Luis y otros ganaderos ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos José Luis decidió meter los animales en unas cuadras y para evitar que se produjeran nuevos ataques el primer día el primer día que decide meter a los animales en esta cuadra al día siguiente por la mañana llega allí abre la puerta y se encuentra con esto que nos cuenta antes de ir para casa vine ahí por la pista de arriba y metí todo lo que había aquí para dentro todos los bichos dentro otro día coincidió que me vinieron a los albañiles a las 8 de la mañana a las 8 ya estaba ahí abro la puerta esa y se me encontró para acá entonces él veía la misma historia relacionada y lo tinglao todo que era un bicho una cosa rara tú lo entiendes porque eres gallego traduce para los que no hemos entendido del todo bueno pues que él metió los animales dentro del establo y a la mañana siguiente cuando cuando entra en la estancia se encuentra a un animal que un animal muerto exactamente con las mismas características que los anteriores las dos incisiones en el pescuezo y en el cráneo sin una gota de sangre y sin la masa encefálica varias de las vacas que se encontraban dentro de este establo incluso rompieron las cadenas del miedo y ninguna de ellas ninguna de las vacas ninguno de los animales ni los perros ni las cabras que se encontraban en el interior de este establo querían volver ni por asomo en el siguiente corte José Luis nos explica exactamente cómo se encontró a este animal te digo que esta entrevista además se la realizamos poquísimos días después poquitos días después de que se produjeran estos ataques él nos lo cuenta los agujeros tanto de los preciertos como de las cabras que eran similares o eran diferentes eran iguales prácticamente iguales ¿dónde tenía los agujeros la última cabra? pues el 1 6 era aquí del lado derecho o del izquierdo ¿y en el cráneo? en el lado eran los cráneos más o menos así ¿y habían perforado el cráneo? ¿eh? ¿habían perforado el cráneo? sí, sí, sí ¿sí? además incluso creo que entraba un dele sí, sí, sí ¿la impresión que te daba es que el cráneo estaba vacío o no? hombre, sí estaba vacío sí esto sí se ha entendido qué curioso, ¿no? qué tremendo encontrarse eso fíjate este hombre pone estos hechos en conocimiento del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil y dos miembros de la Benemérita se presentan en el lugar y realizan un informe a la vista de de lo que había ocurrido de las características del ataque que habían sufrido los animales de José Luis este informe llega a la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad de Galicia porque a los ganaderos que sufren un ataque que sus animales sufren algún tipo de ataque y su cabaña se ve mermada por el ataque de un zorro de un perro silvestrado de un lobo reciben una indemnización pero claro las características de estos ataques no se correspondían con ninguno de estos animales ni era un lobo ni era un zorro ni era un perro silvestrado por lo tanto según la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad de Galicia no hay lugar para la indemnización porque estos ataques no son atribuibles a ninguna fauna bajo la custodia de la Consejería de Medio Ambiente curiosamente algunos días después de que tuvieran lugar estos ataques en un pueblo llamado Movimenta a 25 kilómetros de Alhama ¿de qué provincia estamos hablando? ¿de Lugo? Sí, bueno Movimenta ya estamos hablando de Lugo pero está a 25 kilómetros en línea recta de la localidad de Alhama que es donde tuvieron lugar todos estos ataques ¿Y Alhama dónde está? ¿Orense? Pontevedra Pontevedra pero ya te digo la localidad de Movimenta está a tan solo 25 kilómetros en línea recta y allí también en una explotación ganadera tuvimos la oportunidad de hablar con con el dueño que nos comentaba que días atrás le habían desaparecido dos cabritos pero esto no era lo más extraño sino que se encontró a cinco avestruces porque bueno es una explotación ganadera en la que también hay avestruces en Galicia y hay algunas de estas de estas explotaciones cinco avestruces cinco avestruces sin cabeza con un corte totalmente limpio el dueño del lugar de la ganadería nos decía que parecían hechos con una cuchilla un corte absolutamente limpio y los animales no tenían ni una gota de sangre pero lo más extraño es que alrededor de los cuerpos de los avestruces tampoco había ni una gota de sangre ¿y qué más? no hay más información sobre estos sobre estos ataques animales hasta el año 2003 cuando de nuevo José Luis García que acabamos de escuchar y Mercedes Rodríguez cuyo testimonio también hemos escuchado se dan cuenta de que varios perros de caza aparecen muertos en las mismas circunstancias en este caso ya estamos hablando de perros ¿y en la misma zona más o menos? y en la misma zona pero lo más extraño es que en esta ocasión alrededor de los animales se encuentran unas huellas unas huellas enormes con una forma muy extraña como si tuviera ese animal ese misterioso atacante tres garras curiosamente cuando años cuando en el año 2001 entrevistamos a José Luis García por primera vez y en un corte pudimos escuchar ese ataque que recibió uno de sus animales dentro del establo Marcelino Requejo José Lesta y yo encontramos unas huellas muy similares a las que aparecieron años después al lado de algunos de estos animales pero fíjate uno de los perros logró salvarse de estos ataques porque esa incisión quiero decir este animal no le atacó y le perforó el cuello sino el lomo el animal llegó renqueante a la casa de José Luis enseguida le hicieron lo trataron con antibióticos y este animal se recuperó pero tenía todavía en el lomo esa incisión por la que algo le extrajo buena parte de la sangre pudimos hablar con otros ganaderos a los que las habían desaparecido pollos perros gallinas que luego habían aparecido igual sin una gota de sangre y con esas pisadas tan características de tres guerras enormes tengo que preguntarte no te quiero recordar pero tengo que preguntarte qué tipo de animal era qué habían visto cómo lo describían bueno te digo que varios veterinarios a los que entrevistamos nos decían que no se trataba de ningún animal conocido por lo menos nada que ellos conocieron la gente del lugar hablaba del bicho hubo batidas con escopetas por el día se hacían fuegos la gente hacía fuegos para espantar a eso que llamaban al bicho incluso José Luis llegó a dejar algunas cabras sueltas fuera del establo para a modo de anzuelo para tratar de cazar ese animal él muchas noches se quedaba allí con la escopeta a pesar del frío que hacía intentando cazar este animal entonces escuchamos cierto rumor tanto en Alhama como en otros pueblos cercanos según los cuales varias personas habían avistado a este extraño animal y bueno no te voy a contar las peripecias que pasamos pero al final tuvimos la oportunidad de hablar con dos de ellos y la descripción de este animal sobre todo a mí me quedó muy grabada la descripción que nos hacía un David que es un ganadero ya de cierta edad que vivía en una población no vamos a decir cuál porque él no quiere que se diga pero en una población a dos o tres kilómetros de Alhama este hombre pues una noche se acercaba a su aldea en coche con un amigo dos personas dentro de un coche y de pronto los faros iluminan a un animal cruzando la carretera absolutamente extraño yo le preguntaba a David pero podía ser un lobo un jabalí o algo así y el hombre se indignaba decía oye llevo casi 70 años viviendo aquí he visto todo tipo de animales a la misma distancia que estás tú de mí y te puedo asegurar que aquello no era nada ningún tipo de animal que hubiera por este lugar aquello era monstruoso la descripción era la siguiente era un tenía el cuerpo de un perro pequeño completamente negro pero tenía una cabeza enorme tan grande o incluso más que el resto del cuerpo decía que que la cabeza la cara tenía un aspecto como de mono pero muy feo esa era su descripción unos ojos rojos muy brillantes enormes dos orejas también muy grandes puntiagudas él decía similares a las de un murciélago y una cola también enorme cuatro o cinco veces el tamaño del cuerpo de este animal como te digo localizamos a otras personas en otras aldeas que no tenían ningún tipo de contacto con David que nos hicieron exactamente la misma descripción de este animal que supuestamente era el que atacaba al ganado de la zona de varias aldeas de la zona tenemos que irlo Miguel no se ha vuelto a saber nada desde entonces no 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 hay más datos si es cierto que en otros lugares hubo tuvieron lugar nuevos ataques con estas mismas características en zonas ya más alejadas pero no logramos entrevistar a nadie que hubiera avistado a este a este animal como en este caso ya te digo además lo curioso lo curioso es que localizamos a tres cuatro personas que no tenían no se conocían entre ellos de lugares más o menos distantes a cinco o seis kilómetros cada cada lugar y que nos describían exactamente el mismo animal y sobre todo tenemos el testimonio de los veterinarios el informe de la guardia civil el informe de la consellería de medio ambiente que por lo menos certifican que ese tipo de ataques no se corresponden a los de ni lobos ni perros asilvestrados ni zorros ni ningún animal que exista en esa zona Gracias a Miguel Pedrero por el trabajo había premios cinco regalos que son para Alba Berruco Sánchez de Logroño Moisés Márquez Torres de Huelva Alberti Agudo Casal de Pontevedra Rosario Calvo Lara de Valencia y Antonio Dorado González de Murcia ponemos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese regalo de esta noche Las gracias a todos por la escucha a Paco Bermúdez que cuidó nuestro sonido esta noche y mañana no faltéis a la cita en unas horas estamos de nuevo la cara oculta de Jesús Emilio Fiel telepatía y otras cuantas cosas tratando de buscar respuestas estarán aquí en vuestro programa en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional disfrutar del fin de semana de ese solecito que dicen que todavía va a haber y ahora hasta los 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía cuidaros gracias ha sido un placer